Pues si ya me están esperando allá arriba, faltan muchos más, hasta que le traigan los tres nuevos. Yo me siento muy bien, no tengo nada, pero después de esa edad no sabes en qué momento te llevo a la puta. Ya tu corazón, tus pulmones, tu hígado, ya cabrón, ya me gastaste mucho, ya, ya, porque yo también quiero descansar. Pero me tienes que esperar, ¿eh? Tres hijos más, ya que le traigan los tres. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, mira, él es un buen amigo, le encanta el boxeo, es psicólogo del deporte. Él hizo este libro, Formadores de Campeones. Él se refiere, escoge a 12 de los mejores entrenadores, 4 de boxeo, tiene de taekwondo, entrenadores de clavados, los que han hecho campeones olímpicos. Ok. Y algunos entrenadores de boxeo, como Beristain, como el Borrego Torres y Bonilla, que han hecho campeones mundiales y entre ellos también. Entonces, él hace aquí 12 entrevistas, él, y aquí 10, y mira, por ejemplo, mira, aquí tienes. Ok. Y está la biografía de todos. Y aquí tienes, por ejemplo, me hacen, él escoge 12 temas, y de cada tema entrevista a los 12, para que los 12 tengan su opinión. Así es que mira, por ejemplo, dice aquí está, su cholén rivero. Ok. La pregunta es más difícil, la tengo ahorita. Ah, bueno, es que aquí hablo de política. Ok, ok. Porque ahora, cuando hablan del socialismo, se derrumbó el socialismo en la Unión Soviética, no, es una mentira. Nunca se puede derrumbar lo que no existió. En la Unión Soviética nunca hubo socialismo. Era un capitalismo monopolista de Estado. Porque en la Unión Soviética siguió existiendo el trabajo asalariado. Y en cualquier país donde hay trabajo asalariado, no puede haber socialismo. Porque cuando toda la gente tiene un salario, tiene dinero para comprar y vender y vivir. En cambio, el socialismo va a ser, cuando un Estado sea tan rico, que le pueda dar a su población gratuitamente todos los bienes y servicios de vivienda, de comida, de educación, y no hay salario. Se acabó el salario y se acabó la corrupción. Es una sociedad superior. Faltan 200 años, parece. Él tiene. Don Cholay, ¿cómo yo lo adrecio? Es que este libro, Óscar, es un homenaje a los grandes maestros. Aquí aparece Deristán y aquí aparece Óscar, el maestro. Está su biografía y es un legado de ellos porque este libro es de ellos. Y yo te lo regalo a ti. Muchas gracias. Ahí sale la biografía del maestro. Él es psicólogo en el deporte. Gracias. Gracias, Óscar. Gracias. Bueno. ¿Te vas a tomar la foto con él? No, si ustedes no nos presentan, no nos son, no lo sé. A ver, le presento a Don Cholay, los que vinimos a consertar la cita. ¿Usted? ¿Eh? Caspar, Marco Moreno, que vino conmigo también ya de la cita. Ustedes vinieron aquí entre los dos. Exactamente. Y Mario Moreno. Marco Moreno. A Marco. Yo pensé en Garacantinsas. Mario Moreno. Mario Moreno. Mario Moreno. Pepe Gómez. Ah, Pepe Gómez. Pepe Gómez. De Cancún. De Cancún. De Cancún. Muy bien. Hice campeón a Gilberto Kert. Hice campeón a Gilberto. Hice a Omar Diño. Le ganamos el título mundial. Sí. Y también hicimos aquí varias, con el Guti. Con Guti. Con Don King. Yo las hice aquí en el... Sí, sí. Sí, sí. Para querer que boste a la salud de usted personalmente. ¿Ya vio? Ya. Se hizo maestro. Pero me mandaron de una comedia y todo. Y que no me dejan salir. Mi hija no me dejan salir. No. Bueno. Porque van a la biblioteca. Está larga. Tiene 19 minutos de fondo. Ajá. Tengo mis libros. Yo no me aburro. Aunque estoy solo. Claro. Tengo mis libros. Leo cuestiones de historia de economía, los premios nobles de economía. Los leo y todo eso. Ajá. Sí, es que no me aburro. Cuídese mucho y muchísimas gracias, profesor. Muchas gracias. ¿Quién es el señor? El señor Bobby. Roberto Díaz. El trabajo para Oscar. El trabajo para Oscar. Él es el matchmaker. Matchmaker. Ah, el matchmaker. Que monta las tareas. Y ahí la pelada malada. Sí. Muy amable. Por favor. Este pepo. ¿Roy? Sí. Por favor. ¿Me voy a poner? ¿Le estorbo? No. Un poquitito más para atrás, por favor. Membrando. Voy a coger, por favor. Sí, suelo. No. Todos los están haciendo mal, ¿verdad? Mirando aquí, mirando aquí, 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 como Willi Pell. Señoras, muchas gracias.